Izquierda Unida presentará en el próximo pleno una moción para que la zona de Marismas de Lodiel cuente con un centro de salud. Quedaría cobertura a unas 25.000 personas de la zona. Por ello, Izquierda Unida pretende que desde el Ayuntamiento de Huelva se insta a la Junta de Andalucía la construcción de dicho centro de salud, una vez puesta en marcha la parcela necesaria a su disposición por parte del consistorio. Nos parece que es fundamental para toda la zona el que ese centro de salud se construya. No solamente por dinamizar un barrio degradado y que necesita de dotaciones y de servicios, sino también para cerrar el mapa sanitario de la ciudad de Huelva que contempla la construcción de este nuevo centro de salud. Según Jiménez, hace más de ocho años que este partido puso en marcha una moción para que el Ayuntamiento cediera la parcela para este fin, moción que se aprobó por unanimidad y que no se llevó a cabo. Este centro de salud daría cobertura a los vecinos de Marismas del Odiel, Barriada de Cardeñas, Barriada del Carmen, Las Colonias y La Navidad. Fija fecha de reunión con los grupos municipales para que se necesite cambiar la parte que se acordó y estamos pendientes de que se celebre esa reunión.